Papi lo deseo, tengo esta ocasión de estar con usted, es que usted lo hace tan rico, espero se llama el juez. Ella es colombiana y siempre usa tenis puma, ella fuma y es loca con maluma, ella se desacata y cuando se ajuma, siempre llama al pollo soy yo que es la de pluma. Chico Mambo Promotions